Buenos días amigos, aquí me ando haciendo un café. Le voy a echar muy poquitito café. Leí que la cafeína no es muy mala o si la tomas, tómalo en el día. Pero le voy a echar muy poquito nada más para darle sabor. Me voy a hacer, ajá, Sergio trajo este pancito que es el Banana Nut Bread. Ah, la verdad que a mí como me encanta. Trajo varios, lo bueno. Así es que es lo que voy a desayunar. Le voy a echar así bien poquitito. Y ya, un poco más de azúcar. Este pan por lo regular lo venden así calientito, pero a mí me gusta. Más frío. Si quieren, vamos y coloque. Miren amigos, estos son los regalos que Sergio va a dar. ¿Se acuerdan que les dije que ya lo tocó a su mamá? Que me dijeron que ya lo delaté, pero no se preocupen, ella no ve los vlogs. Miren, le va a regalar estos lentes. Hace ratito en la mañana él fue a hacer su... ¿Cómo se dice? Su shopping. Su Christmas shopping, se me olvidó el nombre. Miren, están bonitos. No son mi estilo, pero sí están bonitos, miren. Me gusta esta parte de aquí. Pero de aquí enfrente no son mucho mis telos, pero para mi suegra yo creo que están bien. Esto le va a regalar a ella. Esto le va a regalar a mi cuñado. Pero me gustaron un montonal desde que los vi. Miren amigos, este me encantó a más no poder. Es que estos son mis tipos de lentes. O sea, a mí me encantan este tipo de lentes. Y son así como mate de aquí. Y no sé qué color sea esto. Son polarizados. No sé qué color sea esto, pero aquí su amiga Mariana ya va a ir por unos. No puedo ver algo. Es que están hermosos, miren. Son de hombre, pero yo creo que son unisex. Yo siento que los lentes de mujer no se los puede poner en hombre. O tal vez sí. Pero los de hombre se los puede poner en la mujer porque son así como que más unisex. Están hermosos. Y los quiero. Pero ya le dije que se los compro, que le doy el dinero aquí en efectivo. Pero no, porque pues ya es un regalo. Pero sí, voy a ir por unos yo creo. Y él se compró estos. Miren. La verdad no me gustan mucho. Ya se vuelve, se los digo. Pero pues, ya me los puse y no se me ven tan mal. Así que también los voy a usar. En todos modos yo me pongo los lentes de él. Ay, amigos, pero sí, me encantaron estos de aquí. Los que les mostré antes que estos. Yo creo que sí. Soy una copiona. Bueno, en serio los compro, pues, o sea. Ya le dije que le doy el dinero en efectivo, pero no quiere. Así que, pero creo que sí. Todavía tiene descuento con esta compra que hizo. Así que a lo mejor más al rato vamos por unos para mí. Esto es lo que voy a comer. Un sándwich de pollo. Ay, no se ve el pollo. Creo que nos trae pollo así. Viene hasta abajo. Sergio ya comió porque él se pidió una hamburguesa. Entonces me mandaron mi sándwich mal. El sándwich venía, era como una tipo de hamburguesa de pollo. Entonces Sergio habló y ya este. Ya no lo cambiaron. Vendieron por la hamburguesa de pollo. Y nos dejaron este. Y alguien ya le está metiendo las manos. No, papi. Así que bueno amigos, provechito. Ya voy a comer este con un buen jarrito de mandarina. Ay, cómo me encanta este jarrito a mí. Aquí está mi pequeñita. La tengo sin calzoncito para que esté. Para que le pegue un poquito el aire. Miren, de este lado. La voy a bañar más al ratito. Este nada más que acabo de cerrar las ventanas para que se... Todo el apartamento se ponga más calientito. Miren, ya no he comenzado a sacar la ropa que ya no le queda como esa. Y aquí otra más. La voy a acomodar. Bueno, esta tampoco ya no le queda. Este ni el otro. Ajá, voy a comenzar a sacar la ropita que ya no le queda. Y dejarla que sí le queda. Ya lavé todas estas. Es por eso que ya las tengo aquí. Mañana le voy a poner una. Así que ahorita voy a buscar su outfit de... Ay, salud mami. Su outfit para mañana. Miren, tampoco esa ya no le queda. Esta tampoco. De lo largo ya le queda bien zancón. Deja la ropa bien rápido. Pero ni modo. Ajá, aquí voy a estar viendo qué ropa voy a este. Voy a sacar que ya no le queda. Esta no. Esta ropa de recién nacido. De Liam. De hecho esta es de Liam. Se la puse creo que nada más una vez. Por eso es que se ve bien amarillita. Porque esa era de Liam. Aquí hay otra de Liam que no se la puse creo. Pero ahora tenía por si las dudas. Esta también es de Liam. Creo que tampoco se lo puse. Y más cositas que voy a sacar aquí, miren. Ven. Ven. Voy a envolver el regalo de Liam. Me vine aquí a escondida. Así que lo voy a hacer súper rápido. Ya llegó aquí. Me ayudó antes. Lo estaba bañando su papá. Y por eso aproveché para envolver el regalo de él. ¿Ya te estoy envolviendo tu regalo? ¿Ya te estoy envolviendo la memoria de él? salían. Una muchachita ya se bañó. Ya estaba apestosita. No, no es cierto. Pero luego aquí en su cuello luego tiene así como lechita de que se le escurre. ¿Qué pasó, greñuda? Miren los pelitos aquí. Está medio peiné según yo aquí de lado. ¿Qué pasó, mamá? Está bien tranquila ella ahí. Este es de tres meses. Le queda largo de las mangas, miren. Pero de las piernas le queda zancón. Muy poquito. Bueno, es que también las está doblando. Pero sí, le queda bien justo, miren ahí. Entonces se le sube un poquito. Algunas calcitas igual le quedan grandes. No todas. Algunas ya le quedan bien. Mira, aquí está ya limpiecita. Ya nos bañamos todos. Y yo ando con mi pijama. Esta pijama la traigo todo el año, pero esta vez sí me la puse exactamente por Navidad. Igual mi cama ya está en un tono más navideño. Yo ya estoy aquí, también bañada. Mi cabello ya tiene rato, ya se me secó. Ya acabé de envolver los poquitos regalos. Esta vez sí son más poquitos, porque hace un año, creo, hace un año o hace dos. Así como que le regalamos a todos. Todos a todos. Entonces esta vez dijimos, no, vamos a hacer un intercambio y poner un precio un precio bueno y este, y ya para no gastar tanto. Ando depilando mis cejas, amigos, porque la tengo bien ya bien fea. Y yo la depilo así con estas con estas pinzas. Casi no me duele cuando me la depilo. Por lo regular siempre lo hago después de bañarme, porque nuestros poros están abiertos. Entonces al arrancar el billete es mucho más fácil que se desprenda. Ahorita que ya mis poros están así como más cerrados. Ya se me puso rojo. Esta es la manera en que me las depilo. Antes me las depilaba, creo, con... Iba que me las depilaran con hilo, con las estas hindús. Con ellas iba y bien rápido, pero duele mucho. De igual manera, si me quito el billete porque tengo bien poquitito, traigo vaselina en mis labios. Es por eso que me los ven así todos brillosos. De que los tengo bien partidos. Entonces sí, ahorita voy a terminar de depilar mi ceja porque ya ya estaba bien larga. Y también la voy a cortar porque miren, tengo así como que estos pelitos bien bien largos. Entonces los voy a cortar. A ver si les grabo ahorita mientras no la corto. Ay, pero empezaron a cargar aquí en el baño. Ese tubo que se que ven ahí es de califacción, entonces hace que que esté muy caliente aquí en el baño. Tengo una lagaña. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya. Ya ahí quedaron mejor mis cejas. Yo creo que no me las voy a recortar. Siento que así se ve bien porque luego me veo así como que muy calva de mis cejas. Y como últimamente no me maquillo mucho entonces no quiero verme así. Pero sí, ya me voy a salir aquí porque hace un montón de calor. Y se ve la puerta abriéndose porque el día no está abriendo y cerrando. No crean que nos están espantando. ¿Y qué creen? Cambio de planes. ¿Qué les dije? ¿Qué iba a hacer? Como un rollito de carne molida, ¿no? Voy a hacer cóctel de camarón. A Sergio le encanta y desde cuándo me está pidiendo que haga. De hecho, tengo camarones que compré en Costco y la otra vez compré casi todo para hacerlo y no lo hice. De hecho, fue antes de que me aliviara. Días antes lo iba a hacer. Así que eso es lo que voy a hacer y es más fácil y lo tengo ahí. No tengo nada. No tengo que estar calentando nada. Es lo que me dijo Sergio. Mejor haz eso para que no estés calentando y tenés mucho tiempo. Eso nada más es así como que todo frío y nada más picar y listo. Y dije, bueno, tienes razón, eso sí. Entonces sí, es lo que voy a hacer. Yo quería hacer ese rollito pero bueno, primeramente Dios ya el otro año quiero hacer un pollo relleno y así hacer más cosas. A lo mejor hago ensalada de zanahoria con manzana. Es zanahoria con manzana, lechera, crema y no me acuerdo qué más. Creo que lleva pasas y nueces pero no creo comprar nuestros también caros amigos. En Costco las compro pero no vamos a ir ahorita a Costco. Entonces, a lo mejor nada más hago eso así como que de postre para mí. Creo que mi sogra ya no va a ser tan mal. Sergio me dijo que va a ser pollo. Entonces, oh, y por cierto, lo vamos a hacer aquí en mi casa porque para no estar saliendo con la niña, llevando los regalos, llevando la comida hasta la casa de mi suegra, entonces lo vamos a hacer aquí. Y pues para más, bueno, siento que va a estar más cómodo para mí con mis dos pequeñines. hoy iba a ir a comprar pero me dio una flojera, amigos, les digo, es que me da flojera salir, amigos, pero ya mañana tengo que salir o si no es que a lo mejor mando a Sergio. Entonces, no, es que yo quiero comprar cosas para el ponche también y pues este hombre no me vaya a traer, me vaya a traer algo que no y voy a hacer corajes. Entonces, mejor no. Siento que mejor voy a ir yo. A ver si me levanto temprano porque también tenemos que limpiar aquí. Y no está mi socio, pero sí. Ese pequeñito está ahí con los regalos que le llaman mucho la atención y al parecer sabe cuál es su regalo porque es el que más le llama la atención. Lo envolví rápido que no se diera cuenta. Espero que le guste. No le compré nada a la nena en primera porque está chiquita y en segunda porque tiene ropa, tiene todo y pues juguetitos para ella, ¿no? Y pues le voy a ir comprando ya conforme vaya creciendo ya que yo vea que se distrae con las zonajitas le voy a comprar y así. Miren, aquí ya preparé el gorrito y unos lentes de Navidad mañana para tomarnos fotos. Hoy le tomé unas fotos a Liam. La nena estaba dormida así que a ver si mañana le tomo unas fotos a los dos. También le quiero hacer una gestión de fotos a la nena de Navidad con unos guantes, no, calcetines de esos que tengo colgados. Creo que ella aún cabe en esos entonces a lo mejor a lo mejor le hago una gestión de fotos. Por cierto, uno de ustedes en Instagram me dijo que por qué no le hacía un Instagram a la nena. Eso sí lo he pensado para no estar llenando llenando mi Facebook, mi Facebook, mi Instagram, mi cuenta de Instagram de puras fotos de ella y este, porque he subido nada más fotos de ella y hasta van a decir ay, ya no quieres a Liam, pero no es porque le he tomado más fotos a ella y de Liam pues tiene su Instagram, entonces su cuenta. Entonces lo que estoy pensando es que la cuenta de Instagram de Liam que sea de los dos para subir las fotos. No estoy muy activa y de repente subo fotos, pero a lo mejor a lo mejor esa cuenta la dejo para los dos, pero no sé cómo ponerles. Liam, Katherine, como que no sé suena algo raro. O los pequeñines, no le quería poner los pequeñines, pero no se puede poner la ñ, va a decir los pequeñines. Así que déjenme ideas de cómo ponerle a la cuenta. O una de ustedes me preguntó que qué pensaba yo sobre eso de las... Ya ven que les he platicado y les di... Les pasé una página en Instagram que desmiente sobre mitos de maternidad y sobre mitos de... Sí, de maternidad, de lactancia y todo eso. Este, me dijeron que qué pienso, qué opino o qué he investigado sobre eso de los cuidados posparto, de que te debes de cuidar, que... De hecho estoy investigando muchísimas cosas que yo no sabía y que pues sí me las habían dicho, pero pues no sabía por qué me las decían. Muchos de ustedes me decían y personas aquí cercanas nada más ustedes me decían eso. Leí que la mayoría son un mito. Bueno, sí, no debes cargar pesado, eso sí, porque tu cuerpo está resentido y todo eso. Pero la mayoría de los mitos que te dicen no están científicamente comprobados que te vaya a pasar eso. Como dicen que te duele mucho la cabeza, si no te cuidas, no está comprobado, pero sin embargo tampoco es de que estés absenta de ellos, te puede pasar y a muchas personas les ha pasado. Entonces, o sea, no es algo que esté comprobado científicamente que te vaya a pasar, pero pues ahora sí que mucha gente dice que es mito que no le ha pasado, pues mucha gente dice que sí. En eso sí como que trato de cuidarme, yo aunque sé que a lo mejor muchos son mitos, pero por si las dudas, ahora sí que no quiero que me vaya a pasar. Una de las cosas que leí es que no debes ver televisión, estar en el teléfono, escuchar música, ponerte audífonos, algo así, porque te puedes quedar sorda, algo así leí. Y que en aquellos tiempos, hace años, en los tiempos a lo mejor de nuestras abuelitas, que a las mujeres les ponían unos algodones en los oídos para que no les fuera a entrar aire, algo así. Ahora sí que yo me acuerdo, mi mamá no me ha contado eso, pero sí de igual manera dicen que eso es un mito, que no está comprobado que te haga daño eso. De andar sin zapatos también, eso sí, yo no lo hago porque nunca me ha gustado andar sin zapatos. Ando con calceta porque yo soy bien friolenta, amigos, pero también dicen que andar sin zapatos no está comprobado científicamente que te haga daño. Tampoco les digo que anden sin zapatos, pero pues según está comprobado que no te hace daño. Como les digo, yo no ando sin zapatos porque soy bien friolenta, pero fíjense que siento, siento yo, ¿verdad? Que a lo mejor no hace daño porque sí se acuerdan que les dije en otro video que cuando me aliví de Liam había otra persona del otro lado donde yo estaba en el mismo cuarto pero ya ven que dividen y yo cerraba entonces veía que ella pasaba sin zapatos y ella había tenido cesárea, la pobrecita iba caminando, bueno yo escuchaba como que se quejaba al caminar, pobrecita, y pues me asomé por abajo y vi sus pies, ella iba descalza y yo me quedé así porque pues en ese tiempo yo era primeriza, no sabía nada de esto y pues yo sabía que era malísimo andar sin zapatos entonces yo me quedé así y yo dije ay Dios mío, qué mujer pero y otra de ustedes me comentó aquí que de igual manera no, ¿cómo me dijo? no recuerdo que no la dejaron usar zapatos o sandalias en su cesárea entonces si en el hospital te lo dicen puede que sea porque no hace daño pero como les digo son cosas que yo nada más les cuento ya ustedes deciden si hacerlas o no de igual manera como les he dicho yo respeto a las personas que crean en los mitos adelante ya eso siento que ya es decisión de cada quien y no recuerdo qué más cosas leí pero busquen en internet este mitos sobre el posparto y les va a aparecer ojalá les aparezca si les encuentro el link se los dejo aquí abajito de esa página que les digo que habla sobre muchos mitos sobre el posparto pero bueno amigos yo creo que hasta aquí los voy a dejar con este video espero que no haya estado tan corto disculpen ya depilé mi ceja ay me depilo con las pinzas y aquí por estarles grabando me pellizqué dos veces con las pinzas duele bien feo de igual manera así me depilo el bigote tengo así como que nada más bigote de cantinflas aquí y de este lado y así me los arranco de igual manera la ceja yo creo que ya estoy acostumbrada y por eso no me duele pero este antes me la quitaba hubo un tiempo que me la quité con cera pero me la dejaban bien delgadita y no me gusta como se ve ahora de hecho tengo videos con mi ceja bien delgada uno de mis primeros videos en mi canal de belleza y qué horror después me la hacía con las hindus que te la depilan con hilo pero de igual manera siento que me la dejan muy delgadita o sea como que me quitan todos estos vellitos y se me ve muy delgada y tampoco me gusta tan delgada entonces prefiero quitármela yo nada más me quito aquí agajito aquí y de este lado entonces así es como me la depilo ya conocían mi lunar se los presento no mucha gente piensa que es un barrito pero no es un lunar que he pensado en quitármelo pero no sé siento que es parte de mí como que siento que sí me vería rara sin él lo he tenido desde pequeñita me vería rara sin él pero sí he pensado en quitármelo a lo mejor en un futuro me animo miren ya tengo mis ojos rojos ya que ya tengo un poquito de sueño la nena ya está dormida ahorita hoy la bañamos y ella feliz de la vida le encanta bañarse no la baño a diario aquí en el hospital me dijeron que la puedo bañar un día sí un día no incluso nada más tres veces a la semana o dos pero pues siento que se desesperaría ella porque le encanta bañarse bueno ya ahora la baño en una tienda ¿se acuerdan que les mostré que la bañaba aquí? primero le la hago en la cabecita eso sí le encanta ya cuando lavaba su cuerpo en la sillita esa que les mostré en otro video este como que si no le gustaba ya mucho es por eso que no les grabé esa parte aparte para no mostrar sus partecitas pero ahora la baño en la tienda y veo que le gusta más yo siento que se acuerda cuando estaba en la panza es como que sienten el agua calientita y así y sí la relaja más a la hora de bañarse yo la baño por lo regular en la noche bueno también otra cosa que no la baño seguido es porque hace mucho frío aquí entonces ya conforme van creciendo ya la voy a bañar más seguido ya cuando esté más grande cuando haga más calor porque si el calor desespera pero pues sí no la baño seguido aquí no es recomendado que la bañes seguido porque le quitas toda esa grasita de su cuerpo que hace que que le hidrate su piel que le humecte perdón entonces sí no es bueno bañarla tanto aparte leí que ellos nacen así como con una capita de grasa en su cuerpo y esa capa como que les va nutriendo su piel la va protegiendo también dicen que es por eso que no es bueno que las bañes otros expertos dicen que debes bañarla todos los días ahora sí que uno a veces ya no sabe pero sí yo no la bañé así por completo hasta que se le cayó su ombligo ya que se le cayó su ombligo ahora sí la bañé la metí bien al agua y le encantó a ella pero pues si le daba sus bañitos de lavarle esta parte de aquí el ombligo no hay no le echaba agua y del ombligo para abajo le lavaba bien su partecita su colita y sus piorentas y todo eso y veo que le gusta de hecho a cualquiera de nosotros nos gusta bañarnos porque nos va a sentir como que más frescos de igual manera a ellos cambiando de tema espero que mañana me dé tiempo a arreglarme a maquillarme ya estoy ahorita que estaba buscando mis pinzas para depilar porque no las encontraba no sabía ni dónde las había puesto ya más o menos vi cómo me voy a maquillar bueno más o menos ahí pensé los colores no es que me vaya a hacer el gran maquillaje pero este sí quiero rizarme mi cabello a ver si me da tiempo si no me lo la vieja confiable me lo va a terminar al anciano nada más y este me lo quiero rizar les digo así como la vez pasada ya me creció un poquito más entonces siento que se va a ver mejor miren aquí tengo unas toallitas húmedas húmedas y por allá está el buen Tim el buen Timoteo de hecho ni voy a estrenar ropa ven que mucha gente estrena ropa en navidad no es mi caso y creo que no casi no estreno ropa en navidad me pongo así como que estreno en otros meses pero en navidad casi no cuando estaba chiquita así mi mami nos compraba nuestra ropita nueva y ya grandes también nos daban dinero para que nos fuéramos a comprar ropa pero esta vez no voy a estrenar en primera no he ido a comprar y no qué flojera ir a comprar amigos ahorita las tiendas están así mañana no me quiero ni imaginar hoy también que es hoy es hoy es 23 y es el día miren les voy a enseñar qué estoy haciendo qué estás haciendo con ese regalo beso beso y aquí estamos cerca de los regalos este pequeñito ya quiere abrirlos y hasta parece que sabe cuál es su regalo miren este es su regalo y como que lo está agarrando y como que lo quiere abrir pero ya ya mañana le diremos de hecho ahí está escrito para quienes tiene su nombre pero pues él no sabe leer todavía así que miren ya ignoren mi trapeador de aquel lado pero sí pero bueno amigos hasta aquí los voy a dejar con este vlog espero que hayan tenido una bonita navidad porque yo sé que van a ver este video hasta después de navidad así que espero que hayan tenido una bonita navidad amigos les mando un fuerte abrazo a cada una de ustedes y gracias a todas aquellas que me dejan feliz navidad mariana porque saben saben que voy atrasada es por eso que me dijeron feliz navidad en el último video que les subí antes de este porque saben que voy atrasada amigos saben que tardo en subir videos pero no ya ya ando feliz de la vida es que como que ya más o menos ya me acople ya le agarré un poquito más el ritmo no 100% pero ya le agarré un poquito más el ritmo a todo esto de la maternidad y ya digo y ya digo bueno voy a hacer esto 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 y esto y a esta hora voy a a qué a editar los vlogs que me va la onda amigos disculpenme la edad la edad pero bueno sí hasta aquí los voy a dejar espero que hayan tenido un día súper lindo ya tengo sueño yo también es por eso que los voy a dejar y nos vemos para la próxima ok bye y y y y y y